En la división de este botón, me voy a poner en vista top con mi imagen y voy a colocar una línea en el eje de simetría de ceros la voy a hacer un poco más corta voy a utilizar mis circunferencias y las voy a rotar y ok en el centro de una de estas circunferencias vamos a rotarla a 45 grados ahí está voy a hacer un espejo ahí está voy a hacer un offset hacia ambos lados ahí está también el offset y le voy a poner sólido el offset flat flat ajá y con esto un que más que más voy a ponerle un poquito más grande el offset aquí esto también hacia ambos lados fit size ahí está y voy a poner estos dos x con esta x con mi curve boolean ahí está voy a borrar la original y me quedo con esta x este x me va a servir para este volumen cortarlo voy a ocultar todo menos estas dos piezas estas dos figuras voy a convertir esto en un volumen si tal vez me ayude incluándolo si se ve bien simplemente estoy poniendo en una parte en la parte inferior pero también puedo anotar por otra vez una figura si imitando la misma figura que teníamos originalmente esta de acuerdo y incluso puedo hacer un espejo de esta curva de abajo y o puedo dibujar dibujar la forma en la de caja ahí está y si esta cajita la voy a a hacerle lo mismo que hice con la otra sobre le voy a hacer un suite de dos rieles voy a pintar esto aquí también también suite de dos rieles este es un riel este es otro riel y esta es la figura que va a correr este es un riel este es otro riel esta es la figura ahí está así que va a correr por esa forma ok y si uno las dos tapas le va a quedar un volumen y con este volumen yo puedo hacer una sustracción puedo excluir esta x si abajo puedo hacer una diferencia boleana de esto menos la x borro la x y obtengo las secciones de los botones 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 creo que están muy separados voy a hacerlos un poquito más angostios ok voy a eliminar la diferencia boleana offset offset normal o sea me estoy regresando con el tiempo voy a hacer el offset un poquito más corto algo así un poquito más punto uno si con eso con eso cae así extruyo esta cruz ahí está hago la diferencia boleana de nuevo exactamente ups más abajo todavía se cruza todo ahí está así la diferencia boleana ahí está y ya tengo los botones divididos exactamente así muy bien ajá ahí está si perfecto cuando mi hotel central es el pensador aquí en mi imagen voy a hacer exactamente lo mismo si voy a moverme en esta lateral si aquí está voy a poner en esta frontal voy a poner una mano de referencia a esta imagen y me voy a dar cuenta que es otra proceduranza recta no entonces yo tengo que encontrar si justamente la mitad de mi objeto está y a partir de esa mitad voy a dibujar si otra circunferencia en la vista si voy a poner el dibujo tal voy a hacer otra circunferencia voy a poner de referencia las circunferencias que ya tenía si voy a hacer una copia con alt shift al mismo tiempo un poco más chica es exactamente y voy a proyectar para captar las imágenes voy a proyectar esta nueva circunferencia sobre la superficie que me queda aquí como como pueden ver si la voy a poner en verde para que se note es un poco más angusta pero a partir de ahí voy a hacer esa esa nueva figura ¿no? y eso la voy a dejar un poco más grande si no tan chica a ver veas 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 luego digo que estoy un poco separada y perfecto a partir de esta voy a agarrar esta figura esta figura y esta figura y esta figura este actor también voy a trabajar con esta figura oculto todo menos esto como con mi comando de isolate objects ok tengo en la vista lateral voy a trazar una curva por ejemplo de control en el cuadrante donde está esta nueva curva que es esta circunferencia esta verde que se ve ahí es la nueva curva proyectada ¿si? más o menos con mi imagen frontal voy a darme una idea ¿si? de que es lo que tenemos que dibujar algo muy parecido a esto me falta otra circunferencia si ya me he quedado de dar cuenta que me falta otra circunferencia es esta 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 la tengo que proyectar también para saber hasta donde va a llegar el arco ahí está aquí la tengo que proyectar ok ya me va a llegar a proyectar y la tengo que proyectar y lo he ido a favor aquí lo he ido a proyectar y lo he ido a candidató y estoy haciendo en mi copia ahora está sí ahora sí estoy con mi copia ya está ahora sí estoy con mi copia la voy a proyectar otra vez a esta línea sobre esta hiperfície y ya tengo dos segmentos voy a cortar otra vez un clip utilizando este círculo proyectado y este otro clip con estos dos círculos proyectados voy a eliminar el círculo de agua esa es la parte que tenemos que rellenar voy a ocultar esto lo voy a poner verde también ahí está voy a poner la vista lateral y voy a hacer otra vez un marco puede ser un marco de puntos interpolados de este cuadrante hasta este otro cuadrante este cuadrante este cuidado tengo un cuidado con los cuadrantes que agarran y lo desplazo hacia arriba voy a partir derecho a una de las flechas voy a desplazar hacia arriba voy a modificarlo como si fuera y el botón que tengo ahí que está un poco más gordito más alto algo así que separen los puntos bastante y voy a hacer lo mismo un switch de dos rieles un riel otro riel y esta es mi figura que va a correr y ahí está esta parte del medio es una especie de circunferencia les voy a mostrar como no es esta cosa que tengo ahí en realidad es una estera para que nos parezca como es la figura una estera de dos puntos así de una parte media a otra parte media así se observan bien si tiene dos cortes de esteras laterales no está más grande como un segmento nada más En realidad lo de abajo que lo quinto prácticamente es el estorama, y hay dos cuartos, varios cortos, y tenemos un auto en un auto en un auto, y es un auto, y es un auto, y es un auto, que está, viene desde la parte de su gru top y esta sección que tiene aquí voy a agarrar un rectángulo a partir del punto medio voy a hacer un rectángulo en mi 0 en mi 0 aquí, voy a hacer la imagen, top ahí está la imagen voy a agarrar un poco para que no quede esa línea negra que tiene ahí esa es mi rectángulo y voy a agarrar esto sobre la cara lo voy a cortar esto entre sobre la esfera y se observa como queda la parte interior entonces tengo que cortar esto y poner otro arco que es lo que vamos a hacer aquí después de proyectarlo puedo optar por cortar por ejemplo el pin hago como clic diciendo espera y lo corto con estas dos líneas que tengo aquí yo ya lo hice voy a borrar esta vale del medio y voy a cortar un comando de blind y si blind si blind entre estos dos superficies ajá y y y y y Lo más fácil y sencillo es hacer una curva interpolada de un lado a otra, con esa curva interpolada seleccionamos los puntos interiores y hacemos un arco más amplio que las caras que tenemos en realidad es el arco y el arco lo voy a hacer un poco más angosto, de esta manera solo que tenga una separación entre la cera que tenía aquí y el arco. Ahora voy a darle un poco de volumen cerca hacia abajo, aquí estoy en una pequeña caja, que simule que se tiene una pieza completa en área, voy a hacer que tira sobre esta orilla, por ejemplo con un pelo de rieles, otro riel, otro riel, y mi figura se va tirada aquí, ahí está perfecta, tengo ahí esta sección, aquí es un volumen, pero esta es la paralea, son los aspectos que se graban de los parámetros, son volúmenes, pero les voy a poner los cas a cada una de ellas, ahí está, para que se simule que el espacio entre esta granada de esta pieza, ok. Lo que deseas continuar, es algo muy importante, si, todas estas separaciones, si, se ven ángulos agudos, nosotros necesitamos, si, hacer una especie de filo X, filo X, eh, en cada uno de milímetro es algo muy pequeño, es algo muy grande, vamos a hacerlo en mi caso, en cada uno de milímetro, es algo así, y dice X, observan hay una diferencia muy grande entre uno, siete y otro, ¿no? y dejamos entrar la lista, es muy grande, vamos a poner el color X, punto 15, y esto es el derecho, lo voy a hacer, entrar las aristas, ok, acá, esta arista también, esta arista también, y le da más realismo a esta pieza, ok, si hay muchos pasos entre una y otra, simplemente voy a hacerla un poquito más grande la pieza, ok, ahí está, eso, vamos a ponerla muy bien, igual a estas partes, de la pieza, ok, luego en la pieza del chame, entre, encadenar orillas, con una continuidad, y el chame, change el chame, para no seleccionar orilla por orilla, ok, en el dado caso de que tengo, hace algo parecido a esto, es que en radio hay que hacerle un poco más de desde el punto 15 vamos a darle el punto 1 aquí tengo el audio en otro caso sigue siendo muy grande y voy a descargar esta pieza voy a bajar ya sé que puedo hacer lo que está pasando y al parecer aquí tengo una rica que esta impidiendo que hagan redondear para esta cara, entonces esta rica la voy a redondear primero, osea como que no entiendo que trae este es un rayo mayor, me sale rojo si no se redondea el aspecto, esta rojo, voy a tener cambiado el radius, el 0.2, esta muy grande, le voy a tener 0.5 y de este lado también, 0.5, entonces todos los ángulos que tenemos y con el 5 hay que redondear, y después ya redondeamos, esta es otra cara a ver si el 0.5 es muy grande, vamos a darle 0.5 y es mejor, y el 0.5 es muy grande, que es lo mismo que tenemos que hacer con los otros 4 lados de aquí, este lado es 5,5,5,5,5,6,5,5, de un rave que tenga el grande que nos procesamos Si ya es el grano, lo cambiamos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Y después de esto, si, hay, es que, todo esto que cortamos aquí, lo podemos cortar en una simple línea para que no se vea abajo, ¿no? una línea a la mitad. ¿Si? Simplemente estoy forzando la figura a la mitad. Si, voy a adquirir esta línea. Si, hacerle un bolo de flip. Selecciono la izquierda, le voy a quitar, le voy a quitar un bolo de flip. y borro la parte de aquí. Ahí está. Voy a cambiar el color de mi cintura. ¿Si? El color, no negro, pero tiene que hacerle y se le da un color. Y hay que hacerle mucho mejor. Selecciono mucho mejor, aquí tengo una pecaja de interior. Y aquí también hay que hacerle un filo. en esta sección es donde se unen las cartas de nuestro si lo es por ejemplo una foto es de 0.5 esta es muy grande y esta es muy grande es de 0.3 vamos a ver como si estuviera en el menor esta es también de 0.3 muy bien y aquí voy a intentar hacerlo de 0.5 para esta oliguita esta es muy bien esta es muy bien esta es muy bien esta es muy bien y luego es de 0.5 esta es muy grande de 0.5 con 8 también es muy grande para ser 5 de 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 y la parte de los botones todo lo que tiene que ver con los envidios de los botones vale para realizar la curva y cortar igual esto en vez de cortar el script y solo controlara la parte del logo